saludos mi gente linda y hermosa de youtube como están espero que estén súper súper bien gente de verdad muchísimas gracias por el apoyo que están dando al canal de verdad que sí mi gente oiganme el día primero voy a subir un vídeo durísimo mi gente oiganme y de verdad perdónenme por los saludos no es que no quiero mandarles a ustedes sino que no tengo tiempo que saben por el ajetreo en diciembre y todo eso pero mi gente oigan me prepárense el vídeo llegó a subir mañana de verdad quiero que llegue a 2000 like en un auto a 2000 visitas en un día mi gente soy yo lo pues solamente por ayuda de ustedes por favor la persona que estén compartiendo ese vídeo en todas sus redes sociales whatsapp facebook instagram será saludado en el próximo vídeo que haga por favor mi gente ayúdenme y apóyenme para que ese videíto llegue lejos porque de verdad hicimos duramos demasiado tiempo grabando este vídeo aunque te lo van a ver sencillito otra cosa mente que le voy a decir ustedes que estoy aquí también para subir para desear un feliz año nuevo mis suscriptores a las personas que ven mis vídeos que aún no están suscritos de verdad feliz año nuevo espero que lo disfrute mucho con su familia que puedan gozar que puedan disfrutarlo moderadamente para que no me le pase nada mi gente y también voy a subir algo que un amigo mío está insistiendo que lo suba lo voy a subir al canal es sobre mi equipo las estrellas ustedes conocen ya el equipo de San Pedro que tenemos más de 50 años que no ganamos un campeonato entonces los fanáticos están súper enojados y un amigo mío quiere que yo suba algo que ustedes verán a continuación mi gente sobre una estrellita que se aquí yo que hizo muchísimas cosas con la gorra elisei con la gorra el poloche el guante dijo cosas pero no se lo voy a decir para que ustedes mismos lo vean nada mi gente disfruten este vídeo y de verdad le quiero muchísimo con su top lo gracias por el apoyo somos casi ya 1200 suscriptores de verdad me siento súper feliz con ustedes mi gente disfruten este vídeo y 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 Boletas Tiempo perdido Bandera Todo Fuego, fuego Todo lo prometido de deuda Fuego Ese equipo del diablo no sirve ninguno De su azarroso Que se lo lleven de San Pedro Ya no lo queremos aquí, nadie lo quiere Nadie lo quiere Ese tiene valor ese Ya Bueno mi gente hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así compártanlo, suscríbanse y denle like Quise subir este video hoy mi gente No subo video hoy los domingos Pero quise subirlo para desearle un feliz año nuevo a ustedes Como les dije Para desearles que lo disfruten Y esperamos que ustedes compartan el video que les dije Que voy a subirlo mañana día primero Nada mi gente Nos vemos en el siguiente Con Soto Vlog Cheo, 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 cheo Chau, cheo, cheo Chau, cheo Chau 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 Gracias por ver el video.